¿Qué es lo atractivo de un videojuego? Lo atractivo de un videojuego pasa más que nada por el jugador, porque hay distintos rubros dentro de los juegos. Nosotros nos dedicamos a los juegos independientes, que son juegos más sencillos, con menos calidad gráfica, pero contrastándolo con la parte de darle una mejor historia, darle una mejor jugabilidad, hasta los términos que podamos mantener nosotros. Muchos estudios de videojuegos, dentro de los cuales acá en Paraná está habiendo una florecente industria de pequeños desarrolladores de videojuegos que están haciendo crecer el mercado laboral aquí. Históricamente, cuando nosotros generamos la carrera, había un desarrollador aquí muy exitoso a nivel mundial, con un videojuego que le había pegado muy bien. Entonces, digo, también ofrecen los videojuegos esta posibilidad, tanto para los estudios que abarcan varias personas, como para pequeños desarrolladores, con algo de saber cómo vender estas cosas en el mundo, tener la posibilidad de que de pronto mi juego sea jugado en cualquier parte del mundo y pueda generar ingresos a nivel o con exportación de servicios de videojuegos. Los juegos de este tipo tienen como máximo seis meses de desarrollo, pero ya estabas hablando de un juego bastante más grandecito. Un juego independiente hoy en día que quiera ser como el Pac-Man de su época está en un mes como mucho. El promedio de edad actual de jugadores es de cerca de unos 30 años. Tienen en alguna forma de registrarlo en algún lugar, en alguna plataforma. A principios de este año recién salió, en donde ahora actualmente se puede registrar el videojuego como un todo. Hasta el año pasado era por partecitas individualmente. Por un lado el título, el logo, por el otro lado la parte de la programación, el arte, la música. Todavía se puede seguir haciendo eso, pero actualmente existe un campo que abarca todo. ¡Gracias!